Sé que ya no crees en nadie, pero lo que has conseguido ha sido tan extraordinario que es difícil explicarlo con palabras. Hoy los hechos hablan por sí solos. Por primera vez en seis años Extremadura crece y cada vez pagamos menos impuestos. Hemos creado 32.300 empleos, pero mientras haya un solo extremeño en paro, seguimos teniendo un gran reto por delante. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura. Mañana, Viernes de Dolores, comienza la Semana Santa en Almendralejo con la ruta de la Tapa Cofrade. El concejal de festejos, José Antonio Regaña, recordaba que las procesiones que abrirán la Semana Santa Almendralejense el domingo de Ramos serán la de la Burrita, que saldrá de la Iglesia de la Purificación, y de la Borriquita de la Iglesia de San Roque, que es una de las procesiones claves para la declaración del interés turístico regional de nuestra Semana Santa. La Semana Santa, propiamente dicha, empieza mañana, viernes de Dolores, como adelanté la semana pasada con la ruta de la Tapa Cofrade. El próximo domingo, Domingo de Ramos, tendremos la procesión de lo que es la Burrita, que saldrá desde la Iglesia de la Purificación, y luego la procesión de la Burriquita de San Roque, que como todos sabéis, es uno de los puntos claves para el interés turístico regional. Este año, la procesión de la Burriquita, además de llevar el ropaje típico de la época, verá decorado su recorrido con palmeras en la Avenida de la Paz y una entrada y puestos típicos de la época en la calle Villalba. Este año, aparte de lo que es el ataviaje de los participantes, de los ropajes hebreos y de la época, se van a poner cuatro puntos decorativos en lo que es el recorrido. Entonces, lo que es la parte de la Avenida de la Paz, se pondrán motivos a modo de palmeras, y luego en lo que es la calle Villalba se hará una especie de entrada a Jerusalén y con algunos puestos decorados de la época. El jueves, a la una de la tarde, se celebrará una cata con aforo para 40 personas en el conventual de San Antonio con el nombre La Importancia del Vino en la Religión. Esta cata será impartida por Jesús Chicharro y tendrá un coste de dos euros que irán destinados al economato social. Paralelamente a esto, habrá a la una de la tarde una cata en el conventual de San Antonio. La cata se llamará La Importancia del Vino en la Religión. Y es una cata comentada por Jesús Chicharro, de la Asociación de Sumillers de Madrid. Esta cata tiene un aforo limitado a 40 personas y tendrá el coste de dos euros. Lo que se recaude, tanto aquí como en otras cosas que luego, posteriormente hablaré, van a ir destinados al economato social de Almendralejo. Regaña ha anunciado que tanto el yacimiento de Huerta Montero como el conventual de San Antonio o el Museo del Vino estarán abiertos desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección. Para la procesión magna se habilitarán unas gradas y unas sillas que podrán reservarse por el módico precio de un euro en la oficina de turismo, destinado también al economato social. Además, el concejal de festejos ha anunciado que en la calle Real habrá unos carritos donde se podrán degustar cava y dulces típicos de Semana Santa por un euro. Tanto el jueves, el viernes, el sábado, toda la Semana Santa estarán abiertos lo que es el Museo Arqueológico de Huerta Montero, el conventual de San Antonio, el Museo de las Ciencias del Vino. Para la carrera oficial tendremos dispuestas unas gradas y unas sillas. También se cobrará, se pondrá a partir de la semana que viene en la oficina de turismo unas entradas a un euro que, como decía antes, irán destinadas al economato social. En la calle Real también tendremos esos carritos que he comentado antes con una degustación de cava y dulces típicos de Semana Santa con cava. Y también tendrá un precio popular de un euro que, como digo, irá destinado al economato. ¡Suscríbete al canal! Para eventos Café Tapas Bar Mi Arma Nuestros clientes son la mejor imagen Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros Café Tapas Bar Mi Arma En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado Mea quien fuera un euro que va a ser un euro que va a ser de la capital de Tierra de Abarros No, no, no. En el futuro. En el futuro. La ropa a ser de la capital de Tierra de Abarros No, no. La ropa a ser de la capital de Tierra de Abarros